Este es lo significativo, no hay compromiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde eres tú? Soy de Japón. ¿De Japón? ¿La primera vez que bailas? Sí. ¿Y te gusta? Me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La primera vez que bailas? Sí, es mi primer año. ¿De qué casera eres? De odontología. ¿Feliz por haber participado? Estoy muy feliz por hacer crecer cada día nuestra cultura, cada año que sea más grande y que viva la Universidad de Odontología. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!